la reina inseminada para sus terceros años amarillo como pueden apreciar aquí oh ahí está la reina y pongo la cara en las abejas y ve miren ustedes amigos estamos con ingeniero amadeo caballero usted cuántos años en la apicultura bueno desde muy pequeño me dedico a la actividad apícola porque mi padre era apicultor es parte de mi pasión y hoy tengo un gran descendiente alonso que también se dedica a las abejas y yo los felicito de verdad créanme que para mí esto es satisfactorio aquí tenemos esta pasión ingeniero mire mire lo que hace el ingeniero de su casa no no se han acostumbrado a besarla dice y aquí viene a besar a las abejas oye que bien miren ahí tienen a la reina ve ahí está la reinita inseminada para su tercer año gracias ingeniero por compartir esta experiencia con los amigos apicultores miren ustedes miren y lo que me sorprende es que el ingeniero golpea la miren 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 y estamos aquí volando miren esto de verdad yo felicito el trabajo a usted ingeniero y eso es lo que se quisiera en realidad con todos los apicultores que buscan la docilidad la productividad y la sanidad de las colmenas verdad son colmenas que tienen una gran capacidad de almacenamiento miren 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 gracias ingeniero por compartir este trabajo yo felicito a usted que lo veo a veces viendo la inseminación este es un trabajo de inseminación que tiene que hacerlo con mucho con mucha destreza verdad porque implica mucho la selección de que los ánganos lo más tedioso para reproducir las abejas son los ánganos los ánganos solamente se mantienen en parte de las estaciones del año es parte de la primavera y principio de verano o hay que tratar de motivarlo a las abejas a que crían más ánganos es el tema más más complicado en el trabajo de del mejoramiento genético de la crianza de las reinas y principalmente para la inseminación a nombre de nuestros amigos apasionados por las abejas yo le agradezco por compartir esta experiencia amigos anímense a seguir cuidando a estos polinizadores del mundo muchas gracias de aquí vamos a la inseminación a ver si nos muestra que está haciendo aquí por favor mire alonso ingeniero explíquenos cogiendo unos cuantos zánganos de la raza italiana que vamos a inseminar ahora unas cuantas reinas que luego van a poder apreciar gracias miren se capturaron los ánganos amigos y de aquí van a la selección para el esperma esperma se llama o como se llama si vamos a colectar el los espermatozoides de las de los ánganos maduros para poder inyectar a las reinas una dosis de 8 micro litros gracias mire qué lindo mire 50 céntimos de pan gracias en la cantidad de semen que se va recolectando aquí amigos el ingeniero amadeo sigue sigue buscando los zánganos apropiados miren ustedes la recolección amigos del semen para la inseminación artificial o asistida como lo llama el ingeniero amadeo caballero para lograr fecundación entonces de nuestras reinas miren ustedes ahí está ya la cantidad aquí se ve la cantidad ya de semen una gotita aquí y eso hago que una y esa gotita que le yo lo absorbo mira como lo chupan recolección del semen para la inseminación miren aquí está esta es la cantidad ya que se está tratando de buscar nos dice el ingeniero amadeo semen para inseminar dos reinas una cantidad necesaria para dos reinas si cada reinas si cada reina ingeniero necesita ocho mililitros es ocho micro litros micro litros entonces para dos sería dieciséis no si ahí está amigos este es el proceso el ingeniero está haciendo un trabajo de inseminación en campo para mostrarnos y compartir esto amigos con usted es un trabajo que lo habíamos dejado por hoy día ayer inseminamos tres reinas que hoy las vamos a gasear el ingeniero amadeo caballero soltando ahí la reñida miren ahí está muchos se preguntarán por qué tiene que hacer esto nos está explicando que justamente este es el vuelo para que ella deje que y no se mancha durante la inseminación y no se mancha durante la inseminación ahí está ella linda reina miren que linda otra italianita no si otra cordoban cordoban miren eh indica holanda eh tiene material para que pase ahí está que bonito miren amigos proceso de hacer volar a la reina para despejar antes de la inseminación que bonito miren como vuela y es un proceso propio que hace aquí nos muestra el ingeniero que maravilla hacer volar a la reina no se me habría ocurrido gracias ingeniero amadeo por sus conocimientos y que esto va a servir sinceramente para todos los que se apasionan por este oficio por este arte porque es un arte ingeniero cuidar a estos animalitos ¿verdad? es conservar básicamente para no depender del extranjero y estar constantemente trayendo reinas ajá y reproducirlas inseminarlas con unas tres inseminadas o cuatro uno logra fijar características de la raza ¿no? que bonito claro y conserva lo más importante es conservar las líneas de las abejas que has seleccionado o conservar la la raza de abejas que que te interesa conservar la raza buscando lo que uno necesita ¿no? así es que hermoso bien ya voló listo hacer volar a la reina se llama este proceso que bonito jeje dentro del tubo de apoyo ya luego procedemos a colocarle el tubo ¿ve? ella sola ella se acomoda y venimos y colocamos aquí ¿no? luego abrimos el CO2 y ella se anestesia ya el CO2 mire ella se va anestesiando ¿ve? mire es rápido este proceso queda anestesia ya está anestesiada la reina ¿ve? ahora desinfectamos todo el material que vamos a usar en alcohol isopropílico ¿ve? ¿ve? y todo el excedente elimina muerte para no dañar la reina hacemos lo mismo con el gancho ventral y la sonda final ya estamos de nuevo le vamos a volver a proceder a abría la reina inseminación en campo amigos o inseminación asistida como así lo detalla el ingeniero Madero Caballero muy reconocido en el ámbito de la agricultura peruana nuestros respetos y agradecimientos siempre porque él nos ayuda siempre en menesteres apícolas y hoy está compartiendo con nosotros este trabajo para mí es un arte miren lo que se hace ahí está abriendo, ¿qué parte ingeniero disculpe? el cojín del aguijón el aguijón para los amigos que preguntan si la reina tiene aguijón ahí está también la reina tiene aguijón pero no lo usa como las abejas obreras, ¿verdad? lo usa para la lucha real en la lucha real, claro que sí entre reinas es increíble en la naturaleza entre reinas se pelean y una muere sí, la que se deja picar muere igual las abejas también matan a su propia reina la embolan, ¿no? cuando hay problemas con la reina, ¿no? sí ahí está completamente bien abierta la reina lista para poder inseminar a ella amigos proceso de inseminación y aquí en campo como estamos mostrando miren cómo se acerca el semen todo hasta la punta una limpeita más de la punta del capilar que hay un poquito de semen ajá, miren cuidados que deben tener y ahí viene eso es el arte de inseminar buscando líneas que necesitamos para ofrecer un buen trabajo de apicultura ahí está no pasa esto voy a ir pensando, ¿eh? uy, miren cómo miren cómo baja wow miren amigos termine 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 el proceso si gustas puedes tomar una foto aquí y también si gustas enfoca ahí una inseminación perfecta vamos acá vamos a ver acá una inseminación la foto por aquí, ¿ven? aquí está, miren amigos ¿no ves todo lo que ha pasado? ahí no sé no se logra ver amigos pero este es el interior, miren de la o aquí qué pena no podemos mostrar amigos pero esta es la reinita inseminada miren, gracias, gracias gracias ingeniero qué maravilla qué maravilla amigos qué maravilla voy a proceder a liberar a la reina descompenso aquí estoy descompensando saco mira cómo regresa retiro esto suelto con mucho cuidado el aijón ¿ve? se suelta ¿ve? se regresa a su posición normal saco saco tirando hacia adelante saco el gancho y ya listo ahí tenemos a la reina inseminada esperamos que un poquito para poderla liberar ya está anestesiada mientras tanto cierre el CO2 ¿no? ahora la marcamos terminada la fecundación la inseminación artificial amigos el ingeniero está procediendo el marcado vemos ahí la reinita todavía anestesiada lo que comúnmente es el marcado con marcadores al agua ¿no? con pinturas aquí el ingeniero le está haciendo con le está numerando ¿verdad? sí entonces usa un pegamento especial y encima el número que entrará en su registro para el control de aquí el proceso es el control de cómo ella empieza con su trabajo ¿verdad? sí que sea aceptada inicia la postura después de de un par de de meses lo vamos a evaluar cómo es su comportamiento de toda la colonia ¿no? claro un par de meses ya ella tiene su propia cría también sí su propia cría tiene su comportamiento ya de ahí tenemos a la reina 31 bien marcadita a ver ¿por qué lo puedes ver? oh miren amigos aquí está la reinita está con su respectivo número en un momento va a empezar a reaccionar de la anestesia mientras tanto esto se lo lleva también al la incubadora a ver cómo está la otra jovencita ya está mire así queda y ahí queda lista entonces para la inserción ¿dónde? ¿a un núcleo o a una cámara ya? no ahora lo vamos a introducir lo vamos a dejar en el en el banco inicialmente para conseguirle ahorita un núcleo bonito para que ahí comienza adaptarse perfecto entonces ingeniero infinitas gracias por por este tremendo por este tremendo trabajo que nos ha mostrado un saludo para los apicultores cajamerquinos la región norte o el perú probablemente no nos podemos comunicar pronto y yo les deseo este 13 de mayo un feliz día del apicultor a caramba gracias un saludo si espero es una pequeña contribución para todos los apicultores del perú dios me lo bendiga gracias gracias Gracias.